Te conquistaron con plata y rajaste para adentro Las luces malas del centro te hicieron meter la pata A no te importó chingada, echaste todo a rodar Pues tu afán de figurar enfermo, tu alma es de olvido Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar Mijita me causa gracia, no he votado sin mí Porque has engrupido un jugo, la canción por esta frase Vos a la ñata pa' gracia, hija del tan aferardo Un cantantejo y alto, en la broma en la boca No te acordás que venga luz Cuando atiendas del mar Cuando atiendas del mar Y ahora tenemos a Turín, pero os atapó petirín Y en esa un infeliz que la chamuya en Francia Y ahora tenemos a Turín, pero os atiendas del mar Señor, pero hay que ver Tu peli pinte, maestrón Si te acordás de Ramona Dale, che, la bonaria la que... Ahora se lo porrita No te haga la rata, creo que Le está robando la guita Macar y copete mi quita Con tu vida macarada Que ellos si son, no mangiada Que el tango La rumpa es chica Que el tango